Excarcelados políticos dieron a conocer un informe sobre lo recolectado en el reciente Ablatón en beneficio de los reos políticos y exprisioneros. Hubo un total de más de seis toneladas en productos, dijeron los organizadores. Alcanzamos hasta 102 presos políticos, solo exceptuando algunos casos que por distancia, o la misma naturaleza de las personas que mantienen la incomunicación ante las organizaciones, y ante también los familiares de presos políticos por el temor al asedio. Para las familias de estos presos entregamos un paquete muy especial, un paquete ampliado conformado por un paquete base, a lo que la mayoría de los casos se les complementó con un paquete adicional aportado por los empresarios y los organismos empresariales del COSEP. En un total aproximadamente los paquetes de los presos políticos llevaban entre 110 y 120 libras entre los tres paquetes que se les entregó a los familiares de presos políticos. También se logró atender y apoyar, y utilizando criterios socioeconómicos, se seleccionó a 283 excarcelados políticos de la lista oficial que se mantiene, que son 650 excarcelados políticos. El excarcelado Roger Espinosa detalló qué productos fueron recaudados. Y se lograron recaudar y adquirir más de 5.000 libras de arroz, 3.000 libras de azúcar, 4.000 libras de frijoles, 800 litros de aceite, 850 paquetes de galletas, 650 latas de sardinas y atunes, 580 libras de sal, 1.050 gramos de cereales en hojuelas, 142 libras de maíz, 511 bolsitas de refresco en polvo, casi 10.000 gramos de leche en polvo y 1.700 sobres de sopa maya, 1.200 pastas variadas entre conchitas y espaguetis, 1.174 rollos de papel higiénico, 1.800 pelotas de jabón de lavarropa, 1.800 pastillas de jabón de baño, 406 tubos de pastas dentales, 250 paquetes de 10 unidades cada una de fósforos, 323 unidades de toallas sanitarias, desodorantes y resuradoras. También recibimos medicamentos variados, analgésicos, antihistamínicos, antimicóticos, antigripales, vitaminas y otros productos especializados que luego de la recepción, centralización, acopio temporal, fueron efectivamente entregados a los hermanos de la unidad médica nicaragüense. Para Noticias 12, Castalia Zapata.